¿Qué es el tema de desarrollo económico? Pueden ofrecer sus productos sin intermediarios, a precios adecuados, sin negociación alguna, justo, justamente. Y Mariana y todo su equipo le ponen todas las condiciones a estas comunidades para que estos productos puedan ser vendidos al mercado o a los clientes nacionales, pero también internacionales. De ahí que precisamente una de estas líneas de acción en conjunto con Fabcraft en este caso, bueno, viene a aportar a una de las estrategias que tenemos en Fundación Calcon Center. Ese proyecto nació hace unos cuatro años en Felipe Carrillo Puerto. Nosotros somos un laboratorio de fabricación digital. Es un proyecto que pertenece al Center for Beats and Atoms del MIT y se dedica a democratizar tecnología. Y nosotros desde Carrillo Puerto detectamos que el sector artesanal tiene como ciertos problemas para poder acceder al mercado que se genera aquí. Entonces, hicimos este programa dedicado a capacitar comunidades artesanales de la zona maya. El año pasado lo aplicamos a una convocatoria donde fui a seleccionar como uno de los 100 mejores emprendimientos de todo el país. Y a partir de esto hicimos un ejercicio de crowdfunding, que es para juntar fondos para lograr esa capacitación. Entonces, no logramos la meta, pero juntamos un aproximado y con eso estamos ahorita haciendo esta capacitación, que se empezará este domingo y termina el jueves 19 de marzo. Vamos a atender a dos actividades artesanales, las más importantes del Estado, que es el bordado tradicional en la comunidad de Espeche, Quintana Roo, y carpintería tallada a mano, que está en Buenavista, Quintana Roo. Entonces, la idea es enseñarles a estos grupos de artesanos a combinar sus técnicas ancestrales con tecnologías de fabricación digital para que ellos puedan acelerar producción y mejorar diseño, poder hacer productos que sean como más adaptables al comercio que se genera aquí. Entonces, hay muchos problemas alrededor de estas comunidades. Hay mucha gente que se opone un poco porque es como contradictorio enseñar tecnología a los artesanos, pero la verdad es que las artesanías y todas estas técnicas están desapareciendo no por la tecnología. Están desapareciendo porque la manufactura extranjera está agarrotando el mercado. Entonces, según los datos de la Cámara de Comercio de Playa del Carmen, el 60% de las artesanías que se venden en el Estado son de origen chino. Entonces, eso es una de las tantas razones por las que los artesanos no pueden acceder. Entonces, tuvimos la super suerte de contar con el apoyo de Fundación Kangun Center, del Centro de Convenciones, que también es su visión. Su visión es muy similar a apoyar a artesanos, entonces fue como nosotros estamos en la parte de capacitación y después de que logremos que, pues, como reinventar todas estas artesanías y mejorar producción, puedan empezar a vender acá, que es como pieza clave, ¿no? Bueno, parte de los fondos son para traer a extranjeros compañeros de otros fablabs del mundo que son expertos en tecnologías aplicadas a artesanías. Entonces, van a venir seis personas. Bueno, Isaac Fier, que ahorita nos va a compartir un poco cuál va a ser su participación. Bueno, María José de El Salvador, bueno, que actualmente radica en Houston, que ella es diseñadora industrial, pero es experta, tiene maestría y es experta en artesanías. Viene también una persona de negocios, de que va a enseñar innovación en negocios tradicionales. Viene igual otra persona que está haciendo un doctorado en el tecnológico de San Diego para ayudar a documentar esto de manera muy apropiada y ver, realmente medir el impacto social. Y en la parte local, pues, está Mario Batún, que va a, es, él nos va a capacitar más en la parte de diseño en 2D. Miguel Juárez, que es de frente aquí, por allá atrás. Entonces, aquí me invito a Trinidad a formar parte del proyecto Fabland Craft para venir aquí a ayudar a, como, demistificar un poco la tecnología de manera que los sacerdos, que no son personas que están muy iniciados en la tecnología, pueden entender y adquirir el conocimiento que nosotros utilizamos. La tecnología es una herramienta, no es un fin en sí, es algo que son como tener dos manos más, pero hay que saber cómo usar esas dos manos y hay que aprender como un proceso que a veces puede parecer abstracto porque es como, son muchos softwares y muchas máquinas y eso. Entonces, estamos aquí, yo mismo, mi proceso de aprendizaje con la tecnología ha sido empezar de cero, entonces vengo aquí a compartir mi experiencia de acercamiento a la tecnología para que ellos puedan empoderarse y capacitarse en aprovechar la tecnología en su práctica artesana. Ahora nosotros tenemos una gran ventaja como Fundación Cancun Center, tenemos una puerta diferente, quizá también oportunista para, digamos, para los artesanos, porque aquí llegan eventos internacionales y finalmente es una ventana diferente. El turista de reunión que llega a este lugar viene por tres, cuatro días y es gente que jamás va a llegar a ser una mañana, jamás. O sea, realmente no van a tener este contacto ni con la gente ni con las verdaderas artesanías que se producen aquí. Entonces, creemos que capacitarlos en esta combinación de tecnología digital junto con lo que ya bien saben hacer, creemos que aquí puede funcionar muy bien porque finalmente aquí está fluyendo un mercado.